El Espíritu Santo Que aprendió absolutamente de todo Se embarró metiéndose entre el barro Yo aprendí desde barrer un estudio Hasta ser gerente de producción Yo empecé en la televisión Yo diría un poco como Había que empezar en esa época Las cosas eran distintas No existía el proceso que hay ahora de casting No había escuelas de formación Entonces uno entraba a la televisión Simplemente pegándose a la miel como las moscas Hasta ver en qué momento le daban la oportunidad Y empieza uno haciendo extras Hasta que en un caso de necesidad Lo ponen a decir un parlamentico Y si lo hace bien Tiene una segunda oportunidad Y así va haciendo su escuela Y su crecimiento profesional De la televisión de antes Lo que más recuerdo es Ese esfuerzo personal Que hoy en día se ha minimizado En la medida en que la tecnología Le presta una serie de ayudas Que en esa época Los procesos de grabación La posibilidad de repetir N veces Sin causar costos Porque en esa época Aún cuando se hacían procesos De Procesos de filmación El proceso de filmación Era un proceso Engorroso Y oneroso Hoy en día Con la digitalización Esto es Para decírtelo de alguna manera Cuando yo empecé Metido en este En este medio Hacer una entrevista Para radio Ni siquiera hablemos de imagen Ni hablemos de televisión Una entrevista para radio Era cargar Con una grabadora Del Del tamaño de una maleta De las que ya no le reciben A uno de los aviones Hoy en día Es esto Al acabarse el Yo y Tú El personaje Que yo hacía De Régulo en Ativá Lo seguía haciendo Como Don Chinche Lo seguía haciendo En diversos programas De humor Que se fueron Agotando El programa se acababa Pero el personaje Sobrevivía Entonces Fernando Gómez Agude lo digo Un personaje que tiene Esas características De superviviente nato Amerita hacerle un spin-up Y lo entresacamos Y le hicimos Un programa propio Para mí Don Chinche Era Un poco Mi alter ego Y era un poco El reflejo De Las distintas caras De mis compatriotas Me enamoré De mi personaje Es decir Sentí el reflejo Del amor Que le tenía La gente La opinión Que yo tengo Acerca de la televisión Actual Es que Primero Que ha cambiado Radicalmente A como se hacía Antes Y ha perdido Un ingrediente Que yo considero Necesarísimo Y es El ingrediente De la De la persistencia Y el espíritu De sacrificio Para hacer las cosas Hoy en día Hay una serie De herramientas Como decía Al principio De esta entrevista Que le facilitan Las cosas Y de alguna manera Lo aperezan A uno La otra cosa Que he hecho yo A faltar En la televisión De hoy Es que se ha Desdibujado El yo De nuestra sociedad Y ya no se hace La televisión Que se hacía antes Ya no hay costumbrismo Todo se hace Sobre los moldes Comerciales Norteamericanos Entonces Se ha perdido Esa capacidad De la televisión Espejo Yo me acuerdo Que uno Prendía el televisor Y se veía A sí mismo En la pantalla Eso ya no existe Y con lágrimas Quiero Cinco centavitos Es una canción Que nace De la manera De la manera Más extraña Para mí Normalmente Las canciones Son todas Un reflejo Del yo Del autor De alguna manera Así no sea Su vida Personal El autor El autor Crea un mundo Y lo reproduce En la canción Pero esta canción De manera extraña Nació En la carrera décima De Bogotá En medio De la congestión Simplemente En algunas oportunidades Canté En público Pero nunca Adopté el canto Como profesión Fui Más Compositor Que otra cosa Y viva un infierno Y tenga que llorar